Que me comentaba él de que ya habían ampliado uno a Vallarta, que tenían uno de Villahermosa, que pues están pendientes, porque me dijo que no había mucho pasaje en el caso de Villahermosa. Le comenté de que es que ese vuelo sale muy temprano. El de regreso, porque yo también tengo mi información, sí trae pasaje suficiente. Y el de Mérida, muy bien. Esto de Aeroméxico me dijo de lo de Vallarta, pero le pedí que se ampliara, que nos ayudara. Para que no se esté cuestionando, atacando por esto. Además, porque se trata de un buen aeropuerto, es el esfuerzo de mucha gente y es la imagen de nuestro país. Entonces, yo tengo que cuidar eso, es parte de mi trabajo. Y aprovecho para pedirle lo mismo al director de Viva por este conducto, aunque seguramente le van a hablar o el secretario de Comunicaciones o el secretario de Gobernación y a Volari también, que les hablen para que, porque el aeropuerto de la ciudad ya está lleno.